Este video y suscríbanse con la campanita de notificaciones activada para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y pongan en los comentarios si este video les salió, les gustó o no Vamos a empezar Vamos a jugar el que es el último más ¡Interes! ¡ETAria! ¡No, no, no, no!!! ¡Ay la so musica! ¡Quién! ¡Oh, yeah! Ok, vamos a jugar. ¡Oh, yeah! ¡Au! ¡Mi pere! ¡Muy, no fue el maízco! ¡Si les hace mal esto! ¡O si les den los buberiscos, no hagan esto en casa! ¡Muy, un paquete! ¡Muy, un paquete! ¡Ya hasta aquí quedó el video, chicos! ¡Hasta aquí quedó el video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!